En el diccionario, no sé qué coño pondrá ni me importa, pero en mi barrio, un baído es el último estertor antes de morir follando. ¡La doncella! Nosotros mismos, como el agua cristalina, se paseaba la doncella orgullosa y cretina, con peineta y florecillas que parecía un jardín, arrogantes caballeros la solicitaban. ¡El rey enterado la solicitó de amar! La vio joven y bella y la hizo desnudar. Herbosos pechos y son rosados pezones, sus manos desearían acariciar. El rey la costó en su fama, con ansia de seducción. Y cuando fue a meterla, la doncella chilló. ¡Que soy virgen! ¡Que soy virgen! ¡Gracias! 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 Después de dos horas de chasquitos de cama. El rey agotado y la doncella con más ganas. Él era una fuente de sexo. Ella una novata insaciable. El rey se inspiraba de los vaídos que le daban. Y como íbamos diciendo... ...¡Woooh! ¡Gracias! ¡Gracias! Sucia como la ponzoña, se revolcaba la moncella por el barro y la roña. Esta es la historia.